Bienvenidos A mi mami Y a todas A todas las que me han apoyado Y pues Si Si ven este video Las personas que ven este video Y les encanta la decoración Comuníquense con mi tía Bima Ajá, exacto Y a Bima Mónica Y a ella le encanta la decoración Si, está muy linda la verdad El color que cogió la cara es muy bello Si, yo quería este es el de mis sueños Yo quería negro con rosadito Y pues Aquí está el sueño Así que ¿Cuántos años está cumpliendo? Veinte años Tiene novia, está casada o está soltera Soltera ¿Y disponible? No ¿No? No, no estoy disponada a la espera Estamos esperando al Al indicado Al indicado que hay ahí Ya no llegado Aquí estamos En la esperación No sé si le quiere Mostrar Los tipos de comida Sí, ahorita Ajá Así que esta es la decoración Que ha hecho Vilma Flores Si ustedes quieren una decoración Ajá ¿Va a decir algo? No Ah, ok Estas Vean Estas flores están bien bellas Son naturales Vilma tiene eso Y pues ahí está el número 20 De la decoración Pues de De los 20 años Está muy linda la decoración Me ha encantado Los colores Muy lindos Y este Pues acá la madrina de decoración Ha sido Vilma Flores Miren que linda eso Me regaló esto Que por cierto Ya se está como Ya se está Viva Vean eso Está hermoso Ya en la noche en los oscuros Se ve bien Bien hermoso Y la verdad La verdad Esto Ajá Como tiene ahí la mesa Principal Pues de la Donde va a estar el pastel Ahorita todavía no ha venido Pero Tienen acá dulcitos De decoración Y unos Unas palomitas dulces Vean que lindo Y pues las mesas Normalmente Que están esperando Que vengan los clientes Dijan No los clientes Y ahí están las mesas Oh wow Miren que lindo el pastel Llegó Llegó Oh my gosh Ella es la decoradora Había más flores Para el que quiera Miren el pastel Que bello está Pero está como muy negro No hubiera quedado más rosadito No así lo pedí No así lo pedí Oh pero está bien El color de este Le pedí así Pero está Pero está súper lindo También Miren que lindo está Vean Que lindo Que lo está La solúe Usted las posee Yo voy a ella Oh wow Que rico Tiene el mar Así que aquí tenemos ya ¿Cómo te sentís Carla? Aquí está mi tía Vilma Que ella es la de la decoración Ya le dije Que para las personas Que vean este video Y quieran celebrar Alguna fiesta Y a Vilma Está disponible Exacto Y eso pues Sencillito Son las decoraciones De mesa Oh wow Oh wow Dijo Ichi Hoy extrañamos a la Ichi Que nos fue Nena va a votar esto Así que Acá tenemos ya Algunos que otros invitados Que han venido Y ahí Ahí tenemos a Selena Acaba de llegar En versión más pequeña Selena Tuvimos que cerrar Porque estaba Está súper frío La verdad Y aquí tenemos A la Mana ¿Cuántas clases De comidas tenemos Mana? ¿Qué hay ahí? Con salada Tres Cuello con crema Pasta de coditos Aquí hay Ayotitos En crema Calabacitas Calabacitas Ah pero para eso Nos trajeron Y aquí andamos Aquí tenemos A la madre De la quinceañera Veinteañera ¿Cómo se siente? Muy feliz Porque ella Por la cumplea De su sueño Uy que rico Feliz Estamos aquí Con la familia Celebrando Esta fiesta De mi hija Carlita Ya que ella Pues siempre Había anhelado Tener su fiesta De veinte años Gracias a Dios Porque me ha regalado Veinte años De vida Y ya Ya es Bastantito Pero nos sentimos Felices Y contentos Porque estamos aquí Juntitos Alegres Y emocionadas Exacto Saluditos a todos Suscriptores Aquí tenemos Este es el chiqui Este poquito Me voy a atar Es poquito Me voy a atar Perdí la dieta Hoy Hoy perdió la dieta La hermana Mónica Mónica Bueno entonces Ahorita vamos a seguir Con más Con más Y eso que es Yogurt Con granola Pero está bien Velo dijo El pastel Me encanta Está bien lindo Ella es la mamá De la quinceañera De la quinceañera Rubí Aquí tenemos A Rubí También Así que esperando Que abran los salones Verdad hermana Para Para darle una fecha Porque ahorita no tenemos Así que Ahorita vamos a seguir aquí Esperando que vengan más invitados ¿Qué tal como se la están pasando en la fiesta de Carla? Bien Gracias por la invitación De nada Ya saben Somos Zacatecas Ya ven Puro Zacatecas ¿Arriba qué? Arriba Zacatecas Eso ¿Y ustedes cómo la están pasando? Ah De lo mejor ¿Y ustedes? Bienvenidos Gracias por la invitación De nada Hola 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 Señor ¿Cómo se la está pasando? Hey No hombre Está bien agave ya Mi gente ¿Bien qué? Aquí agave 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 Aquí ya estamos pasando En los quince años De Rubí En los gilianos La estamos chingando bien Aquí Chillito ¿Cómo la están pasando? Bien Está seca Está seca Ahorita vamos a ir a traer agüita Pura Hola Hola ¿Cómo la están pasando? Bien Bien Hola Hola Saluden por favor ¿Cómo la están pasando? Bien Bien ¿Naya ¿Cómo la están pasando? Bien Bien ¿Alguna cosa que le quieran decir a la Carlita? Desearle Para que queden aquí en el video Que pase un feliz cumpleaños Y que tenga muchos años más Eso ¿Y usted muchachón? ¿Y usted? Yo estoy muy contento Eso Venga más seguido Esta es su casa Es muy bonito Gracias Qué bueno Catherine ¿Qué le deseas a la Carla? Quiere ser mejor todavía Más ejemplos Ejemplos a seguir Bueno ¿Ya le damos a partir ¿Qué le desea a la Carla a usted? Muchas felicidades Que cumple muchos años más ¿Y usted qué le desea a Carlita? Muchas felicidades Que cumple muchos años más Que Dios le suele a todos Muchas gracias Compartimos Ya somos familia Casi todos ya Sí ¿Y usted qué le desea a Carlita? Sí Con muchas felicidades ¿Y para qué sirve el potaxio? El potaxio es el que tiene el aguacate Bueno ya Desarrollen Espérate mi amor Que vamos a grabar a la Carla Los caminantes quieres Pero sí Pero que solo Nomás Porque ya con los caminantes No podemos grabar nosotros Ni cantándole Sí Sí Mi amor No se ponga enfrente Todo el que puede Cantar la Carla Porque no puede Porque cuando alguien Cumple algo Se cae de la Carla Que viva Entonces Que viva Para cantarle Para cantarle A la Carla Que viva La Carla Que viva ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Un, dos, tres ¿Qué pasó? Las mañanitas Que cantamos De aquí Muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta 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 Que ya amaneció La luz Marillos Cantan La luz De aquí Que ya amaneció Que linda Está la mañana Que vengo A saludarte ¡Qué viva! ¡Viva! ¡Gracias!